Bésame Bueno, la idea de esta primera versión del campeonato de plateadas 2011 es poder realizar una serie de actividades que queremos en torno a lo que es la gastronomía desarrollar un festival gastronómico, el cual podamos tener en febrero las plateadas en mayo todo lo que es las cazuelas de pava para luego en julio tener un festival gastronómico de la muerte de Chancho y terminar el año con los corderos al palo ir potenciando estas actividades cada vez más que la familia San Carlina se vaya reuniendo nos vayamos juntando como es habitual para nosotros porque la idea, como lo he dicho en otras oportunidades nosotros queremos crecer con lo nuestro, con lo que estamos acostumbrados a hacer no queremos nada distinto, no queremos edificios queremos que nuestra tierra se potencie ¡Gracias! 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 Mi vida yo me encanta, ando a mi coquillo Mi vida yo me encanta, ando a la serena Mi vida yo me encanta, ando a la serena Mi vida yo me voy, para la serena Mi vida yo me voy, para la serena Mi vida yo me encanta, ando a mi coquillo Guayaca en la pastilla, nos quedan canchas Mi sergo está en fina, ando a la serena Guayaca en la pastilla El premio lo va a entregar la señorita Caterin Directora regional de Cernatur Y los señores ganadores del segundo lugar son Los alguaciles, amigos de Carabineros El primer lugar es... Tadadadán ¿Quién se imagina que es el primer lugar? A ver... Comisaría Carabineros Comisaría Carabineros Estos muros de la foto 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 Bueno, la actividad de hoy Ha sido un éxito para nosotros como Cámara Turística Como Cámara de Turismo de San Carlos de Integüe Donde hemos juntado alrededor de 25 grupos Que participaron de distintas índoles Donde estuvimos con Carabineros Con los albaciles Copeval, el Liceo Politécnico Así las pincheiras La artesanía, el folclor Que le dio un escenario y un fondo A toda esta actividad maravillosa Con los conjuntos folclóricos Con el ballet Con la cantora popular El desfile de moda Ha sido maravilloso Hemos tenido una cobertura de prensa De varios medios nacionales Eso nos hace creer más Que estamos haciendo bien las cosas